La maestra me decía que le compraba pastelillos porque siempre ha llegado a tachar los salones. ¿Y tú le comprabas los pastelillos? Sí. ¿Y él te ayudaba? Sí. ¿Cómo te ayudaba? Pues la metina, se estaba al lado. Y luego será, pues, y ahí, pues, tomaremos el seguimiento para ir al, se va a ver en el Coliseo de Taquillín. ¿Cuándo sería lo de esta tachar? No sé. O sea, que ustedes no saben todavía cuánto puede durar el... Estudiante excelente, con notas de A y B. Este, un estudiante le gustan los deportes. Al área de YouTube siempre ha sido su favorito. Este, siempre hablaba bien de mamá y de papá. Le encantaba estar viajando. Y cuando venía de viaje siempre nos contaba a los maestros lo que había pasado. Hablaba como cualquier niño, pero no es una cosa de que uno tenía que mandarlo a callar constantemente, porque eso no era, eso es fácil. Él hacía su trabajo, nunca tenía dudas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!